Bueno, el día que entre Carlos Fabra a la cárcel yo creo que será un día de fiesta para la democracia, porque es un cacique que además se ha jactado de serlo durante muchos años. Incluso dijo que vendría a mearse en la sede de Izquierda Unida, al final nos alegramos de que vaya a mear en la cárcel, que es donde le toca estar desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido ya digo, celebraremos su entrada en la prisión. Yo creo que el último cartucho Fabra lo quemó ya, porque era Mariano Rajoy, quien le calificó en su momento de ciudadano ejemplar y que sin embargo no se ha atrevido a concederle el indulto, porque hubiera sido un escándalo que la ciudadanía ni hubiera comprendido ni mucho menos perdonado. Así que Carlos Fabra va a tener que entrar a la cárcel sí o sí y esperemos que muchos otros políticos corruptos que no están robando dinero público sigan su camino.